Con la nueva versión de Plumber será posible también realizar la selección de equipos de bombeo, del tipo centrífugo, atendiendo a las instalaciones que estés diseñando en el programa. Por ello, buscando hacer este proceso de cálculo, y selección lo más práctico posible para ti como proyectista, es que hemos incorporado en esta versión algunas de las características que ya están incluidas en nuestro programa Bombas. Así encontrarás, al ir a la ficha Configuración, Panel Dispositivos, el botón que da acceso al administrador de bombas, desde el que es posible acceder a la base de datos de curvas características del programa. La idea aquí es que puedas tener, en función a los modelos de bombas centrífugas disponibles en tu país, una biblioteca de curvas de operación que puedas utilizar para realizar la selección más aproximada de los equipos que atenderían a las instalaciones en tus proyectos. Verás entonces al lado la lista de modelos disponibles y para cada modelo, según realices el cambio aquí, podrás acceder a las propiedades de sus curvas características y, por supuesto, poder tener una vista del gráfico correspondiente. Nota que no solo es posible ver la curva de altura de bombeo contra caudal en este gráfico, sino que, conforme cambias estas opciones aquí arriba, podrás acceder a las curvas de eficiencia. Carga neta de succión positiva requerida Y de potencia En este administrador es posible crear nuevos modelos de bombas en distintas maneras, según podrás ver al pulsar el botón nuevo. Está la opción de crear una nueva bomba introduciendo los datos de sus curvas de operación manualmente. Al seleccionarlo y pulsar Aceptar podrás entonces colocar nombre, velocidad de rotación y, por supuesto, los valores característicos correspondientes. Después tienes tres opciones para crear las curvas de altura, eficiencia y potencia de forma automática, y siguiendo las condiciones de curvas teóricas para bombas de flujo radial, axial, o mixto. En este caso, cuando seleccionas alguna de estas tres opciones verás que, aquí a la derecha del diálogo, se presentan los campos para que introduzcas el valor que tendría la curva respectiva, en el punto de máxima eficiencia, y desde el cual se generarán los restantes puntos. Ten en cuenta que, en este caso, no se generan valores de carga neta positiva de succión requerida pues esta propiedad depende del modelo y fabricante de bomba específico, requiriéndose entonces que los especifiques manualmente, si son importantes en tu selección. Por último está la opción de crear la curva característica mediante ajuste polinómico de tres puntos, los cuales deberás introducir en estos campos a la derecha. En cualquier caso es importante que, después de cualquier modificación, pulses el botón Guardar para asegurarte que los cambios quedan reflejados en la base de datos. Otra manera de crear curvas características en la base de datos es a través del copiado de las características de alguno de los modelos existentes. Es decir, seleccionas desde la lista el modelo a copiar. Y pulsas este botón para crear la copia respectiva. Una vez realizada la copia debes, por lo menos, modificar el nombre de forma tal que puedas reconocer luego el modelo en cuestión. Esta herramienta de copiado es útil en el caso que desees evaluar el comportamiento de un mismo modelo de bomba para distintas velocidades de rotación. Observa que la curva copiada se corresponde al modelo original para 900 revoluciones por minuto. Supongamos que deseamos conocer la curva de operación para unas 750 revoluciones por minuto. Debes entonces pulsar este botón e introducir el valor de la nueva velocidad. Al pulsar aceptar, a través de las leyes de semejanza, el programa generará automáticamente la curva característica del modelo a esta nueva velocidad. Ya en posteriores vídeos te iremos mostrando lo útil que esto puede resultar en tus análisis y proceso de selección de equipos. Por último está el botón que te permitirá eliminar, de forma definitiva, el modelo que esté activo en el administrador. Si el modelo está asignado a algún ramal, en un grupo de bombeo en el proyecto, verás un mensaje similar a este en el que se te avisa que, de continuar, el ramal con el modelo asignado será eliminado también del proyecto. Por último es importante que tengas en cuenta que esta lista de bombas se mantendrá activa para todos, y cada uno de los proyectos que generes en Plumber, así podrás reutilizar los modelos que vayas creando en tus análisis de forma práctica.